Para empezar por el plano provincial, tenemos que recordar que se terminó sancionando en nuestra provincia la Ley de Emergencia en Violencia de Género, que había vetado a Las Neves en su momento, cuando se presentó en noviembre de 2016, la vetó inmediatamente, se volvió a sancionar el año pasado y sin embargo no hay reglamentación de la misma, es decir, no está presupuestada y por lo tanto la situación de las mujeres víctimas de violencia sigue siendo la misma que hace unos años atrás. Siguen faltando casas refugio para mujeres sobrevivientes de violencia, sigue faltando capacitación tanto para el personal de la justicia como para el personal policial para tener perspectiva de género y trabajar con las mujeres realmente encarándolos desde ese lugar sin revictimizarlas ni violentarlas. Así que en el plano provincial, en ese sentido, la verdad es que seguimos como hace unos años atrás y reclamando lo mismo, a pesar de que la consigna ya no es la sanción de la ley porque la misma fue sancionada, ahora la consigna sería la reglamentación y el presupuesto acorde a la circunstancia. Seguimos siendo asesinadas, seguimos muriendo en manos de nuestras parejas, exparejas, maridos, hermanos y demás, una cada 18 horas es un número que crece, que lejos de disminuir sigue aumentando. Así que si vos me preguntás si estamos mejor en algunos sentidos, en muchos creería que no, en muchos otros sí estamos mejor. Hoy se conformó en Rawson la Mesa Interpoderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial para implementar justamente políticas contra la violencia de género y intrafamiliar. ¿Considerás que eso puede sumar? Yo quiero ver hechos, digamos, de cuestiones declamatorias y de aparatos institucionales e interinstitucionales, estamos bastante cansadas, ¿no? Generalmente se generan dispositivos que después, finalmente, nunca llegan a la atención real de los casos de violencia. ¿Considerás que la organización de las mujeres está creciendo? Sí, a nivel nacional diría yo que está creciendo. Este año tenemos el desafío como provincia de ser la sede del 33 Encuentro Nacional de Mujeres. De hecho, este sábado tenemos nuestra cuarta plenaria de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser en la ciudad de Trelew, el fin de semana largo de octubre, 14, 15 y 16, si no me equivoco. Y estamos organizándolo de manera provincial. Yo creo que este hecho puntual va a permitir un salto enorme del movimiento de mujeres a nivel provincial. Y sí, acá en Esquel son cada vez más las mujeres que se suman. Y sí, acá en Esquel son cada vez más las mujeres que se suman.